Hola, ¿qué tal? En este video hablaremos sobre la derivada de las funciones trascendentes, concretamente de las funciones trigonométricas. Vamos a definir que si yo tengo la función y igual a seno de u, entonces su derivada y' será igual a coseno de u multiplicada por u'. Recordemos que en una función trigonométrica u nos representa el argumento o el ángulo de la función correspondiente. Aquí vale la pena señalar que si yo tengo que y es igual a seno de x, entonces la derivada y' será derivada del seno, coseno de x, y deberá ser multiplicada por la derivada de mi argumento de la función trigonométrica. En este caso, como es x, entonces tendría que ser multiplicado por la derivada de x con respecto de x. Como bien sabemos, la derivada de x con respecto de x es 1, por lo tanto entonces esta parte sería 1 y sale sobrando escribir esta expresión en virtud de que es la unidad. Por lo tanto, si nosotros tenemos que y es igual a seno de x, entonces su derivada únicamente será coseno de x y ya no vamos a escribir esta parte, que sería 1 y 1 por cualquier cantidad nos deja la misma cantidad. En términos generales así es como sería, pero nosotros sabemos que las funciones trascendentes y concretamente las funciones trigonométricas no siempre se manejan de esa forma. Regularmente tenemos valores diferentes en nuestra variable. Por lo tanto entonces siempre va a ser pertinente que debemos de escribir la derivada de la función trigonométrica con su argumento, es decir, con el valor del ángulo que representa y luego tendremos que multiplicarlo por la derivada de dicho argumento. Por eso en la fórmula se escribe que la derivada de una función trigonométrica se escribe como seno de u y la derivada será, derivada de seno es coseno de u multiplicado por u. Por ejemplo, si yo tengo que y es igual a seno de x cúbica, entonces su derivada será y' igual derivada de seno es coseno de x cúbica y tendré que multiplicar ahora por la derivada de x cúbica con respecto de x. Esto será entonces y' igual a coseno de x cúbica por 3x cuadrada. Reacomodamos nuestra expresión, y' será igual a 3x cuadrada que multiplica al coseno de x de x cúbica. Podemos hacer este argumento tan complejo como nos imaginemos o como sea necesario y siempre el procedimiento será similar. Lo mismo para las demás funciones trigonométricas. Por ejemplo, si hablamos de que y es igual a coseno de 5x raíz cuadrada, entonces la derivada será y' al igual que en el caso del seno, debemos de obtener la derivada del coseno, que en este caso será menos seno de la raíz cuadrada. de 5x y debemos de multiplicar por la derivada de mi raíz cuadrada. Si nosotros pensamos que u es igual a la raíz de 5x de 5x, esto será igual a 5x a la 1 medio. Su derivada será u' igual a 1 medio que multiplica a 5x a la menos 1 medio por 5. Esto aplicando la regla de la cadena. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda que es 5 sobre 2 raíz cuadrada de 5x. Recuerden, el menos 1 medio al ser un signo negativo va a pasar como denominador y como el denominador sería 5x a la 1 medio, el 1 medio se puede escribir como raíz cuadrada y entonces la derivada u' sería 5 sobre 2 raíz de 5x. Por lo tanto, entonces, la derivada de la función coseno raíz cuadrada de 5x finalmente será escrito de la siguiente manera. Sería 5 sobre 2 raíz de 5x. Y esta sería, esta sería la derivada de mi función coseno. Vuelvo a insistir, tiene que ver con el argumento de mi función trigonométrica. En el caso del seno, la derivada del seno es coseno. En el caso de coseno, la derivada es menos seno. Espero que sea de utilidad, que intenten hacer otros ejercicios con diferentes argumentos y recuerden, a la hora de derivar nuestros argumentos, debemos de aplicar las fórmulas de las derivadas que ya conocemos. Es decir, dependiendo de este argumento, puede ser la derivada de una potencia, puede ser el producto de una derivada de dos funciones algebraicas, puede ser el cociente o puede ser, como en este caso, la regla de la cadena. Hasta pronto. Sigue más contenido como este. Suscríbete, activa la campanita y no te pierdas las secciones del canal. Y sobre todo, Guapa Profe. Saludos.